Buenos días, bienvenidos a nuestro microinformativo de hoy martes 21 de enero del año 2014. Son las 10 y 54 minutos en la República del Paraguay. Hay mucha información que se está preparando para ustedes y para ustedes para ABC Noticias al mediodía. Pero como es costumbre les pasamos un adelanto en este espacio informativo. Y vamos a hablar de algo preocupante. Esta mañana precisamente en Palacio de Gobierno se estaba hablando sobre los riesgos que genera la interferencia de señales de radiofrecuencias con la torre de control del Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi. Al respecto hablaron autoridades de la CONATEL. También consultamos a autoridades del Aeropuerto Silvio Petirossi quienes manifestaron que efectivamente hay un registro de casos de señales que interfieren con la torre de control. Esto genera preocupaciones en el ámbito justamente del Aeropuerto Internacional porque los vuelos están en riesgo. Pisamos tierra, en este caso pisamos pozos en Asunción con los baches. El intendente Arnaldo Samaniego culpa a la ESAP. El tal intendente dijo que los caños rotos de la ESAP justamente dificultan un mantenimiento efectivo de las calles de nuestra ciudad. Dijo que lo más fácil resulta en este caso tapar los baches pero al 2x3 se rompen los caños, los tubos de la ESAP y más aún en días de lluvias. Y eso dificulta en este caso que las calles estén en buen estado dijo el intendente Arnaldo Samaniego. Vamos a otro tema, en la ciudad de San Antonio están llevando a cabo una campaña muy interesante, es una colonia de vacaciones donde niños y jóvenes aprenden a avanzar, a artes marciales, a dibujar, en fin, aprenden de todo. Pero lo más importante, la comunidad, en este caso junto con la Secretaría Antidrogas, realizan cursos justamente de prevención. De esta manera los niños y jóvenes reciben recomendaciones importantes para no caer en la drogadicción. Una interesante actividad que se desarrolla en la ciudad de San Antonio, aquí cerquita en el departamento central. Vamos a hablar de algo que está de moda, que mucha gente utiliza para dar un paseo, también por supuesto para ir al trabajo. Y vamos a mostrarles un testimonio, una historia de una joven que utiliza la bicicleta para ir al trabajo diariamente. Realiza un trayecto de 10 kilómetros entre el barrio de Trinidad y la ciudad de San Lorenzo. Ahí está, vemos en imágenes a ella. Dijo que de esta manera se ahorra el precio del pasaje y al mismo tiempo se ahorra tiempo porque no se pasa esperando media hora el colectivo y tampoco viaja en sardinas. Está feliz y de paso también se pone a tono en cuanto a la salud porque realiza ejercicio diariamente. Vamos al plano internacional para hablar de esto que acontece en Argentina, en el área de la economía, la escalada récord del dólar informal que llega a los 11 pesos. En medio de una escalada récord de la divisa estadounidense en el mercado negro, la opinión pública se muestra preocupada ya que aseguran que es imposible cambiar moneda de otra forma y que el principal lastre de la política monetaria es la desconfianza, eso lo dice la gente, la desconfianza en el Ejecutivo, es decir, en el gobierno de Cristina Fernández. 11 pesos cuesta en el mercado negro el dólar en la República Argentina en estos momentos. Son las 10 y 59, momento de saber sobre deportes. Deportes, vamos a ABC Deportes, posteriormente volvemos nosotros al mediodía con ABC Noticias con el señor Roberto Sosa. Muchas gracias por la atención.